El problema yo creo que tenemos ahora es que a este afán por saber y por conocer de una manera profunda y de una manera, bueno, pues que realmente alimente el alma y nos alimente intelectualmente, eso como requiere de esfuerzo, como es una tarea a veces un poquito ardua y costosa y estamos en la cultura del cero esfuerzo, pues se tacha de elitista, se tacha de inútil y es mucho más cool aceptar esa multiculturalidad en un concepto de tolerancia mal entendido y en un concepto de ausencia de criterio. Como tengo que aceptarlo todo y todo me vale, el despertar un espíritu crítico y el saber dónde me posiciono yo, eso va en contra de la sociedad actual. Gracias.